¿Qué tal chavales? Parece ser que Riot le va a meter un nerf muy bestia al campeón más roto que hay en League of Legends desde hace ya varias semanas. Que en esta ocasión estamos hablando de nuestro amigo Casante. Y es que fijaros que desde el día 25 de octubre su tasa de victorias se ha disparado una burrada, y también la tasa de picks y de bans. Y tened en cuenta una cosa, cuanto más se juega un campeón, pues su porcentaje de victorias tendría que caer mucho más. Pero como Casante está tan fuerte, pues esto obviamente no le ocurre. De hecho si os fijáis aquí, de diamante para arriba, es el campeón más baneado de todos, superando a Zed e incluso a Briar, que ya es decir. Esto se debe básicamente porque Riot cuando tocó a este campeón, pues le puso mejoras por todos lados. Y obviamente quedó tal como está a día de hoy. Y la pregunta es, si este campeón está tan roto, ¿por qué Riot no lo ha nerfeado ya? Pues aquí tenéis básicamente la respuesta, porque en este parche salió su skin de Heartsteal. Entonces, obviamente Riot no le va a meter el pedazo nerf con la salida de su nueva skin. Ellos primero dejan al campeón roto un tiempo, le sacan la skin y después cuando ya pasan dos semanas, lo nerfean. Así que nada, ahora vamos a ver qué cambios le van a implementar. Primero vamos a comenzar con la Q. Fijaros que actualmente el coste de maná de esta habilidad es de 15 para todos los niveles. Pero ¿qué pasa? Que casi le duplican el coste de maná en los primeros niveles. De hecho pasa de 15 a 28. Y en los últimos niveles se queda en 20. Además de que aún por encima le bajan el daño base de esta habilidad para los últimos niveles. Tened en cuenta que por ejemplo al nivel 3, este campeón tiene 378 de maná. Y tú si utilizas por ejemplo 3 veces la Q para pokear al enemigo, pues con esto ya casi has perdido 100 de maná. Tened en cuenta que es un nerf muy importante sobre todo para la fase de líneas. Ya que la Q es básicamente la principal herramienta que necesitamos sobre todo para pokear a los enemigos. Sobre todo con este nerf vamos a tener que jugar mucho menos agresivo en fase de líneas. A no ser que quieras quedarte sin maná al nivel 4. Por otro lado le bajan el daño a las marcas de la pasiva cuando utilizamos la definitiva. Es decir que le bajan el daño a estas marcas. Que tened en cuenta que aún por encima esto es básicamente daño verdadero. Fijaros que pasa de ser de un 45, 60 y 75% de daño a nivel 6, 11 y 16. A quedarse solamente en 30% en los primeros niveles. Y en el último sería del 78%. Vamos que para el Erlit han quitado aquí un 15% de daño. Por otro lado como ya sabéis cuando tira la definitiva consigue aquí daño de ataque. Pues bien le han bajado el bonus de daño físico que consigue. De hecho fijaros que se lo han nerfeado tanto para el Erlit como para el Late. Eso sí el escalado parece ser que no se lo cambian. Por otro lado vamos con la X con lo que consigue un escudo. Lo que han hecho es aumentarle la potencia base tanto para el Erlit como para el Late. Pero que pasa que le bajan el escalado que tiene este con la vida. De hecho pasa de ser de un 15% a quedarse en 10%. Por tanto esto se trata de un buff en Erlit pero sobre todo un nerf para el Late. Por otro lado también han arreglado finalmente el buff que tiene Cassante con el Hextello. Que como ya sabéis lo que podemos hacer con esto es básicamente cancelar la carga del W. Ya veremos como queda Cassante después de esos cambios. Obviamente su porcentaje de victorias va a caer muchísimo. Por tanto también mucha menos gente lo jugará. Todos estos cambios llegarán el día 21 de noviembre con el parche 13.23. Y esto es todo gente, un saludo.